Actualizar los conocimientos en reumatología y reivindicar la especialidad de la enfermera en este campo, definiendo su formación y, sobre todo, sus funciones en el cuidado del paciente. Una especialidad que ya existe en países como Inglaterra, donde esta profesional puede incluso prescribir con una formación específica. No trabajar como hemos hecho hasta ahora, gracias a nuestro interés particular en formarnos, sino tener un apoyo detrás, reglado y, especialmente, diseñado para tener una mejor formación y mejor atención al paciente. Un reconocimiento vital para poder comprobar la efectividad de la enfermera en el cuidado de esta clase de pacientes crónicos, como ya se ha demostrado en el Reino Unido. Que puede haber un ahorro anual en la atención del paciente entre unos 100 y unas 200 o 300 libras, dependiendo del área y los hospitales de atención de los pacientes. También, dependiendo de si el paciente recibe una atención telefónica o si también recibe una atención asistencial en la consulta habitual con su enfermera. Consulta necesaria para informar, orientar, seguir la enfermedad y detectar síntomas en una patología crónica que llega en plena edad activa. Las enfermedades reumáticas, al contrario de lo que puede aparecer, son enfermedades de personas jóvenes, aparecen a lo mejor entre los 30 y 40 años, entonces son personas en edad laboral que tienen que ser autónomos. Nosotros, desde luego, el objetivo de las consultas de enfermería es formar al paciente para que él sea capaz de elaborar las normas de vida que necesita para adaptarse a la nueva situación que le produce el tener una enfermedad crónica. La enfermería tiene mucho que abarcar en el plano de la gestión, de la coordinación, incluso de la detección de síntomas y de esa persona que se reivindicaba a la que el paciente de cualquier momento puede llamar y consultar. Una guía fundamental en la adhesión a los tratamientos, sobre todo en los más complejos, como los subcutáneos. La enfermera en reumatología lo que hace es enseñarles para que sean autosuficientes. Se les administra la medicación allí delante de mí mediante una serie de procesos que ellos tienen que ir poquito a poco, según yo les voy explicando, para que cojan confianza y tengan una adherencia con respecto al tratamiento. Reivindicaciones plasmadas en la segunda jornada de enfermería de reumatología en la comunidad valenciana celebrada en Alicante.